Así vamos a iniciar este video, plebes. Estamos en el estudio casero del Dress y de aquí va a salir una bombástica que ni se imagina. Voy a guillearme con esta lírica cabrona que a todos les va a resonar. Tranquilos, mijitos, que la cosa se puso ser ella. Bueno, te traemos los juguetes, voy a ir a usarlos. Vamos a bloguear una rolita que voy a grabar. Bueno, vamos a grabar varias, a ver cuántas salen. Ya con los juguetitos en la mano, para ponerme a ensayar yo voy a entrar al Dress. Están pendientes porque vamos a grabar todo. Vamos a grabar una rolita para el equipo de los mejores negocios. Desde lejos los veo llegar Aquí no hay miedo, lo dejé atrás Un objetivo en la Es esfuerzo y disciplina Para llegar a la cima Mete coraje, mete pasión Cabrones, vamos a llegar Ay, 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 ay Tenerse hay que cerrar Para llegar a la cima No me dé coraje, mete pasión Cabrones, vamos a ir encima Cuando lo tengo Ah, soy bendecido Ah, soy bendecido Ah, bien merecido De lejos los veo llegar Aquí no hay miedo, lo dejé atrás Un objetivo en la mente No hay miedo, no hay miedo Con alma y corazón De ganar y ganar Y no me van a poder tumbar Ay, ay, ay Qué difícil es llegar acá Ay, ay, ay Pa' mantenerse Hay que cerrar En la vida Me toco triunfar Ay, 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 ay Vamos pa' encima Cuando no tienes No creen en ti Luego te subes Y dicen que sí Que ellos te hicieron Creyeron en ti Luego nomás Diles que sí No es el partido Es el que la meta Yo me toco Les puras gambetas Yo ando bonito Con mi receta Tengo balones También libreta Hay que limpiar la camarita Primero que nada Ahí quedó No, pues no quedó Bueno, no sé Es que como que Esta luz, güey Es la que no nos ayuda mucho Pero Pues en lo que la neta No grabé nada Estaba haciendo letra Grabé la otra rola Hicimos un refuegón Pero vamos a seguir grabando Otra rola más Vámonos pa' Antes de grabar La otra rolita, güey Un pequeño break Está bien nomás Qué belleza No mames No se le entiende Por qué no está mezclado Nada Nada Miren, ahí está sin una Estamos con una Nomás la de este lado Es que aquí lo importante Vámonos Lo importante Aquí está la otra Ahora faltan la mitad Para que yo me vea bien bélico Pues Bleves, ya ven Se ve más chilo así Con las tres, pues Se ve más claro Vamos a ir a cenar Porque Vamos a encontrar Si no Tengo ganas de caminar Por eso Nos venimos a Pinceles Pero Ahí están los dos Ya coronamos Unos dos Caminando Tranquilamente ¿Dónde? Pues ya pasamos Lo peor No es cierto Ya cenamos Tumbaron al morro Ese que les dije No, pobrecito No sé dónde ande Entonces le hablaron A la policía Como tres veces Cuatro Cinco veces Diez ponle Y no vinieron Ni un momento Vamos a suponer Que el morro Que ha traído Un arma de fuego Y mata Al cholo Que lo tumbó Les aseguro Que aquí estuviera Todo el operativo Todo el operativo Ahí como locos Y culpando al morro Simón Formal Ahí estuviera nomás O sea Cuando matan a alguien Llega el operativo Y sabes Se junta todo el cricón Como que se ponen a platicar O no sé qué harán En vez de ir por el vato Que se aventó el jale Pero él por estos lados ¿Qué? Siempre nos pasó la chosa ¿Cómo te tumbaron el celular? No pues Venía a entregar un pedido De aquí Del Didi Food Del Didi Food Pues también El Didi Le prende el poquito Para que te vean la raza Me mandaron La última ubicación Aquí para Hacer el pedido De Didi Y pues Estaba revisando el teléfono Para checar la calle Por la cual me venía de nuevo Y vi un terreno baldío Y ya me iba a regresar Para atrás Para no tomar camino Pero un señor Ahí me habló De bicicleta Morena Borra Patalón de mezclilla Cuéter negro Y con una bicicleta Igual negra Pero con una cajonera Atrás ¿Ese fue el que te tumbó Con el celular? Y pues Ya me habló Pues me dijo Ey Y yo por el instinto No más Me detuve Para ver qué quería Y ya fue Cuando me tomó el teléfono Y se fue Ya por el impacto No hice nada Y ya los dos minutos Que ya reaccioné Pues ya hablé Con un vecino De ahí De cinco horas Y ya Porque cuando me llamaba Para el viernes Nunca vino Y porque está nacido Y lo vamos a tener Que arreglar En su canto Porque anda paniqueado El viejo Pues ni pedo La vida sigue Si rapeo Mejor todo Se ofenden Y dicen Que no sé rapear Hijos de puta Por eso hago esto Para poderme desahogar